qué sopa chicos cómo están hoy vamos a hablar de un par de accesorios que nos llegaron por parte de los chicos de playstation ellos nos incluyeron en el paquete que nos dieron nos incluyeron el remote media control la cámara y los headsets ok comencemos por el control algo que no te dicen el play no solamente sirve para entretenerte con temas de juegos también te sirve para que tú tengas una especie de tv box en tu casa porque cuando no esté jugando puedes ponerte a ver películas y eso para eso te sirve muy bien este control porque no es tan cómodo estar navegando con el control de juego para cuando quieras ver películas entonces para eso es este media remote que es un es parte de los accesorios que trae que tiene el pc 5 para que lo compres entonces vamos a ver qué podemos hacer primero así mismo como el control podemos encender el playstation hundiendo aquí ya está encendiendo es interesante no no hemos probado si se le pueden instalar otro tipo de aplicaciones pero en el store de playstation tú puedes conseguir algunos de los programas una cosa interesante que tiene este control que vamos a tener controles de botones dedicados para ciertos servicios por lo menos para spotify disney plus netflix y youtube los más famosos si yo uno en netflix como estamos viendo aquí se lo va a cargarme netflix así mismo va a ser con todos los otros otros o sea que este este control remoto te va a servir para que tu playstation te sirva como un tv box así que es bien útil porque en vez de estar utilizando el control te va a servir él también te sirve para que controles tu televisión el apagado y el volumen a través de hdmi sec que es el que utilizan este tipo de dispositivo y también el infrarrojo que trae el control en la parte de adelante qué más tenemos en este control tiene botones para play y pausa para un nuevo track o una nueva película tienes el botón de las opciones podemos utilizar los comandos de voz tiene para controlar el tv para que le pongas mute para navegar este es tú tú necesitas para navegar por todos lados como ves aquí por ejemplo vamos a entrar a youtube con esto vas a tener un control más dedicado para esos temas de ver películas incluso para escuchar música con el control puedes apagar el play puedes navegar por todo el play y por las configuraciones y puedes hacer uso de estas aplicaciones que son de streaming así que muy interesante y muy útil la verdad te va a servir mucho el segundo accesorio que les quiero mostrar es el headset la verdad me ha gustado bastante no no soy un fanático de utilizar los headsets cuando juego más quiero utilizar el equipo de audio de mi de mi televisión pero los headsets de estos traen cancelación de ruido dos micrófonos tenemos una serie de botones que nos facilitan mucho las cosas así que comencemos aquí tenemos el botón de encendido un micrófono tenemos un jack 3.5 que este te sirve como un cable para conectarte directo al control si quieres tenemos un usb c para carga el mute tenemos los botones de volumen tenemos este switch aquí que sirve para habilitar el monitor monitores que tú te puedes escuchar en los audífonos o apagar de que se escuche tu voz y tenemos estos estos otros dos botones que son como acceso directo para bajar el volumen al juego o bajarle el volumen al chat si tienes un grupo de chat que está hablando lo puedes bajar directamente la verdad son bien cómodos son de una construcción de plástico no nada del otro mundo pero se sienten fuertes eso es importante y la verdad son bien cómodos al utilizarlo para los juegos entonces sí bastante buenos algo que tengo que decirles aquí está traen un usb que permite conectarlo fácilmente tú nada más lo pones en el playstation y ya están habilitados los headsets así que la verdad la configuración es muy básica muy sencilla y si no lo vas a conectar directo al playstation como te dije antes tienen un jack 3.5 que lo puedes conectar directo al control al dual-sense bueno el tercer accesorio es la cámara hd de playstation 5 esta que vemos aquí esta cámara es tiene una resolución de 1080 un diseño que te permite ponerla como soporte en cualquier monitor televisor simplemente colocándola captura vídeo en estéreo por decirlo así porque trae sus dos cámaras tiene una resolución de 1080 muy importante puedes activar la grabación en la cámara por medio del dual sense él tiene un botón que tuvo un des y comenzar a transmitir y el único problema que le hagamos bueno no es un problema y el único problema que le hagamos es el tema de que no te va a servir con el billar eso es lo único quizás en alguna actualización de firmware vas a utilizarla con el billar pero ahorita mismo no se puede utilizar la verdad es muy buena calidad lo mismo que los otros accesorios es el mismo tipo de material con él con la moldura que tienen de los unos y ceros lo que le han puesto muy cool eso por parte de playstation y la verdad muy útil para cuando haces tus grabaciones en streaming directo a youtube o twitch la puedes habilitar para eso así que la puedo utilizar en playstation 4 si la de playstation 4 la puedes usar acá si puedes pero tienes que tener un convertidor y lo único malo es que la de playstation 4 en el playstation 5 sólo te dar 720 esta te da 1080 y viceversa si la instalas en ps4 te va a dar 1080 así que este es el último accesorio muy bueno lo hemos probado y nos ha parecido bastante bueno no hacemos streaming así que hicimos unas pruebas y salió muy bien la imagen y todo con iluminación y todo lo que estamos viendo así que esto es lo último que le tenemos que decir por parte de los accesorios que nos enviaron de playstation vamos a estar poniendo otras imágenes y vídeos en nuestros canales así que estate pendiente si te gustó el vídeo dale like activa la campanita suscríbete y apoyarnos con eso que es gratis así que nos vemos en un próximo vídeo